¡No eres real! ¿Qué esperas? Debemos levantarnos. No, preciosa. No, no, no. Hay que seguir en la cama. No dejo de pensar en una historia. Hay un video... que te mata después de verlo. Julia. En cuanto termina, suena el teléfono. Siete días. ¿Quieres saber sobre la niña del pozo? ¿Qué quiere de mí? Esta marca en tu mano dice volver a nacer. Julia. ¿Qué me ofrecerás? ¡Solia! ¿Mamá? ¿Estás aquí? ¡Solia! Abriste una puerta y ahora nadie está a salvo. ¡Apa! ¡Nera! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No, no! Gracias.